Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, nuestros saludos al público que nos sintoniza fuera del territorio nacional. Este es su programa Proceso, yo soy Dani Alcántara. Hoy es domingo, día 2 del mes de junio, año 2018. Les recordamos que Proceso se transmite a través de EN Televisión, en los canales 31, 10, 31 del sistema de televisión. De claro, canal 33, 4, 3, 8 de Altís, canal 33 de Aster, a través de Colorvisión, canal 9 y a través de diferentes sistemas de cables en toda la geografía nacional, a través de www.entelevisión.com para todo el planeta. Aquí estamos como cada domingo. Ayer inició la temporada ciclónica, antes del inicio de la temporada ciclónica, producto de una vaguada que estuvo afectando buena parte de la República. Hubo lluvias, lluvias importantes, 14 en principio, 16 después provincias fueron declaradas en alerta por la situación de la lluvia, que dicho sea de pasada, hacía mucha falta. La gente recuerda, el país conoce que el mes de mayo es un mes de lluvia, aquí hay expresión de las lluvias de mayo, la gente la recuerda, todo el mundo debe recordarlo. Sin embargo, mayo se había mostrado muy seco y a final de mayo, producto de una vaguada, se comenzó a sentir lluvia en diferentes puntos de la geografía nacional. Hay anunciado unos 13 fenómenos atmosféricos, de esos se dice que 3 o 4 pudieran tener la categoría de huracán y que en la categoría de huracán pudieran tener categoría 2, 3 y hasta 5. Un huracán categoría 5 es un fenómeno devastador. Nosotros en la República Dominicana conocemos ya los efectos de los huracanes, hemos lamentablemente pasado por esa experiencia. Puerto Rico la pasó hace poco y todavía Puerto Rico tiene dificultades para recuperarse a plenitud. Bueno, a Cuba le ha tocado, pero en República Dominicana tenemos experiencia, uno de los que más recordamos, o dos de los de más triste recordación, es el de David y George. Dos fenómenos que dejaron secuelas profundas en la República Dominicana. Entonces, ¿qué nos dice eso? Eso nos manda a que estemos prevenidos, a que las autoridades que hacen lo que le corresponde, eso es verdad, en los últimos años las autoridades han operado con mucho nivel de eficiencia, sobre todo a partir de comunicar oportunamente estos fenómenos para que la gente pueda ponerse a buen resguardo y poner sus propiedad o sus propiedades a buen resguardo también en la medida de lo posible. Hay una nota, este fin de semana en la prensa, hablando de que más de un millón de viviendas en la República Dominicana están en zona vulnerable. Es cierto, aquí tenemos viviendas que se han construido sin observar los procedimientos adecuados, viviendas que se han levantado a orillas de ríos, cañadas, viviendas que se han levantado sin observar la permisología que otorgan los departamentos correspondientes, departamentos de obras públicas, departamentos del ayuntamiento, de los ayuntamientos, dependiendo la ciudad de que se trate, y entonces la gente ha hecho aquí una casa como ha podido. Es así como opera en la mayoría de los casos, como se ha estado operando en la mayoría de los casos, que eso con el tiempo ha ido cambiando. Ya usted levanta cualquier pared en un sitio y de repente llegan los inspectores del ayuntamiento, unos inspectores que dicen que hay que pagarle el derecho que le corresponde. Y ya es complicado, porque la gente se entera cuando hay una construcción ilegal de manera rápido y van unos inspectores. Pero a veces resulta que los inspectores toman unos pesitos y deja que usted continúe con la construcción ilegal, sin observar los procedimientos de ley adecuadamente. Y a veces, por no observarse eso, se construye una vivienda insegura, que en una situación de peligro puede caerse la pared, o puede caerse la vivienda completa y aplastar a los que viven en ella. Eso ha ocurrido y ocurre lamentablemente. Por eso se habla de la vulnerabilidad de más de un millón de viviendas aquí en el país. Y cuando vienen estos fenómenos que traen vientos, que traen lluvias, entonces hay preocupación mayor. Quiera Dios, y que esta temporada ciclónica que termina el 30 de noviembre, inicie el primero de este mes, del mes de junio, no traigan dificultades mayores. Quiera Dios y que no. Es a lo que uno aspira que pasemos sin dificultades. Pero estamos en plena temporada, inició ayer, y tenemos medio año de temporada ciclónica. Y hay que estar ojo a visor con eso. Pues, la semana muy política, hemos tenido actividades en los diferentes partidos. Hoy, solo hoy, hubo una actividad importante del Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno ha resuelto, estaba tratando de resolver hoy lo que tiene que ver con la reserva. Hay hasta el 22 de este mes, para que los partidos decidan acogerse. Tienen hasta un 20% de reserva de candidaturas, según lo que establece la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, hasta un 20%, y debe ser comunicado esto a la Junta Central Electoral en un plazo que no debe exceder al 22 del presente mes. Esto pasa por todos los partidos del sistema. El Partido de la Liberación Dominicana, este fin de semana, ha salido a relucir que ya el PLD parece que había tratado este asunto. No, alguna gente entendía, o yo entiendo entre los que han opinado sobre esto, que el PLD tendrá que reunirse en un comité político, se dice que se está convocando el comité político para el 17 de este mes, y me imagino que habrán de decidir antes del 22 qué van a hacer con la reserva. No necesariamente, y creo que es lo que va a ocurrir, el PLD se va a acoger a la cuota del 20%, el máximo es el 20%. El PLD puede decidir dejar solo para reserva un 4, un 5, un 6% de las posiciones selectivas o un 10% para otorgarse lo que creo que va a ocurrir a las candidaturas de los partidos con los que ellos van a hacer o van a reiterar el bloque progresista. Es un grupo de más de 10 partidos que van con el PLD o han ido en las últimas elecciones con el PLD al torneo electoral. Eso puede ocurrir. Pero hay una nota en la prensa del fin de semana dando cuenta de que hubo una reunión del comité político en lo que ese tema se tocó, pero tengo la información de que no hubo ninguna conclusión, de que se pudo abordar el tema pero que el PLD como PLD o el comité político como comité político no fijó ninguna posición determinante con respecto al tema. A partir de esto es que ha salido a relucir que el equipo o la corriente de Leonel Fernández dentro del PLD está haciendo una propuesta al equipo de Danilo, pero que el equipo de Danilo Medina aparentemente no les satisface la propuesta y no van a acoger la propuesta. De todos modos, todo esto es especulación. Hay que esperar que esta gente se reúnan y fije en posición después de la reunión. Pues mire una cosa, hay una información que da cuenta de que el mayor de la policía, apellido García, García Sigilio, son sus apellidos, que fue herido de varios disparos. él era el jefe de la seguridad o es el jefe de la seguridad de la residencia donde viven los padres de la primera dama de la república, doña Cándida Montilla de Medina, y tres individuos intentaron atracarle para tomarle el arma, el arma de reglamento. Él es un mayor de la policía y fíjense ustedes lo curioso, casi nunca uno había visto una dama, esa que monta la cola del motor, esa que monta la cola de la motocicleta, es una dama que participó del intento de atraco y ese que dispara ahí posteriormente es un motorista que dispara con mano izquierda y después ven ustedes cómo corre el seguridad, el mayor para el interior de la casa herido. La información más reciente de esta tarde indica que su estado de salud es estable y que mañana le van a retirar los aparatos que le han colocado para respirar artificialmente para lo que fue preciso para garantizarle la vida, para poder hacer adecuadamente el procedimiento de asistencia que le han aplicado para que se le garantice su vida. Está en condiciones estables, repito, pero, 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 llama la atención el hecho de que en ese atraco, en ese intento de atraco esté participando una mujer. No es común ver a una mujer en este tigeraje que es propio de hombre, por lo regular este tipo de cosas lo cometen mayormente jóvenes, jóvenes entre 17, 30 y tantos años. No es común, repito, la participación de mujer. Y llama más la atención esto por lo siguiente. Resulta que esta señora, de nombre Luisa, ella es Luisa Elía García, cumplió cinco años de prisión, estaba condenada a 10 años, luego se determinó que había observado una buena conducta y le ponen en libertad cuando cumplió cinco años en prisión. Yo creo que esto debe llamar a reflexión quién o cómo se llega a la conclusión de que Juan o Juana han observado una buena conducta y que pueden estar en libertad a partir de supuestamente haber observado una buena conducta en el sistema carcelario. Y hago esto para que reflexionemos por lo siguiente. Todo el mundo recuerda que aquí había un procedimiento de otorgar amnistía a presos. Y llegó el momento en que descubrimos que la amnistía se compraba. Llegó un momento en que nos dimos cuenta que personas que querían beneficiarse de una amnistía o de un perdón presidencial que se otorgaba una vez al año se otorgaba para fin de año en diciembre día de Navidad, Nochebuena y descubrimos un día que las comisiones que trabajaban haciendo el proceso de depuración eran sorprendidas porque quienes hacían las recomendaciones recibían dinero y ahí se colaban mansos y cimarrones y un buen día comenzamos a mandar a las calles a personas hasta condenadas por narcotráfico por homicidio. Entonces, quiero llamar la atención sobre esto ¿Quién y cómo hace la depuración para que Juan o Juana cumpla la mitad de la pena y después de haber cumplido la mitad de la pena vaya a las calles y después de ir a las calles haga lo que cometió esa señora participando de un atraco a plena luz del día para quitarle un arma a un policía a un oficial de policía? ¿Quién sabe la cantidad de atracos en los que esta gente había participado? La idea de quitarle el arma a un oficial de policía tiene un propósito ¿Para qué le quito el arma? Para ir a atracar a un colmado a un banco a una tienda a una casa porque el arma no se la van a quitar a un oficial o a quien sea para guardarla no, no ellos tenían el propósito de seguir atracando con el arma que pretendían quitar al oficial ya tenían ya ahí tenían una por lo menos se vio el disparo de uno de los tres disparando y haciendo varios disparos al mayor de la policía de manera que llamo la atención sobre esto a quien produjo la escarcelación de esta señora por haber cumplido supuestamente cinco años en buena conducta debería atribuirse la responsabilidad de eso que ocurrió y quién sabe cuántas cosas más pudo haber hecho esta dama o estos sujetos vamos a ver ahora un resumen con las principales informaciones internacionales ocurridas hasta esta hora la prensa internacional jerarquiza como noticia principal de la semana el discurso amenazante del presidente norteamericano Donald Trump de aplicar un 5% de arancel a partir del día 10 de junio a los productos mexicanos que el gobierno de López Obrador no pone freno al flujo migratorio el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que tiene ante sí la prueba más difícil de su gobierno justo cuando cumple sus primeros seis meses en el Palacio Nacional ha reaccionado frente a la amenaza con una carta donde pide a Trump un diálogo urgente y constructivo para evitar males mayores y de inmediato ha enviado su canciller a una ronda de conversaciones en Washington Pekín anunciaba para a partir de este sábado un aumento de aranceles a productos estadounidenses por valor de 60 mil millones de dólares sin embargo China informaba la creación de una lista negra de empresas extranjeras no fiables como respuesta a las medidas de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei en plena escalada de la guerra comercial entre las dos potencias la medida se produce después de que la administración de Donald Trump incluyera este mes al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei en una lista de empresas sospechosas a las que los grupos estadounidenses no pueden vender material tecnológico el gigante estadounidense Google cuyo sistema operativo Android es vital para los smartphones de Huawei se halla entre las compañías que anunciaron que cumplirán con esa decisión del gobierno de Washington el Papa Francisco pidió perdón este domingo a la comunidad gitana por la discriminación segregación y maltrato que sufrió a lo largo de la historia también de los cristianos durante un encuentro con esta etnia en la ciudad rumana de Vlad Francisco confesó que también los cristianos y los católicos no son ajenos a tanto mal a la discriminación de los gitanos quisiera pedir perdón por esto apuntó Francisco defendió la integración de esa minoría en la sociedad y les animó a aportar algunas de sus señas de identidad como el valor de la vida y de la familia la solidaridad la hospitalidad la ayuda el apoyo y la defensa de los más débiles el respeto a los ancianos la religiosidad o la alegría de vivir el presidente norteamericano Donald Trump dijo que el Reino Unido debería negarse a pagar los 39 millones de libras correspondientes a su divorcio de la Unión Europea y alejarse de las conversaciones del Brexit si Luceras no le concede lo que quiere las declaraciones del presidente norteamericano se producen antes de su visita de Estado al Reino Unido que se inicia mañana lunes Donald reiteró su respaldo a los candidatos para suceder a la primera ministra Teresa May que han dicho que el Reino Unido debe irse del bloque el 31 de octubre fecha de vencimiento con o sin un acuerdo el inesperado y sonoro fracaso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de formar su cuarto gobierno consecutivo llevará a Israel a celebrar dos elecciones generales en seis meses por primera vez en su historia los israelíes volverán a las urnas en septiembre ante el enfrentamiento entre dos viejos aliados en la derecha como Lieberman y Netanyahu este fin de semana fue juramentado Nayib Bukele como nuevo presidente de El Salvador se trata de un joven milenial de 37 años que logró revolucionar la política del pequeño país centroamericano rompiendo el bipartidismo de los partidos arena de derecha y frente a Farabundo Martí para la liberación nacional de izquierda el acto de juramentación de Bukele se efectuó en la plaza central de San Salvador con la asistencia de miles de personas y la presencia de varios presidentes de la región fue una ceremonia en la que Bukele mostró su dominio de las cámaras siempre sonriente el joven político quería mandar el mensaje de que una nueva era se abre en este pequeño país centroamericano esta semana se produjo en Estados Unidos la mayor matanza masiva este año el hecho ocurrió en el poblado de Virginia Beach a 200 kilómetros de Washington cuando un empleado municipal mató a 12 personas y luego fue abatido por la policía la matanza ha provocado una reacción unánime en el campo demócrata cuyos candidatos a primarias han prometido diseñar y aprobar leyes más restrictivas si ganan las elecciones del año que viene esta semana en Oslo Noruega fracasó el segundo intento de diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición lo que constituye un revés para los opositores que han visto como sus opciones se reducen mientras intentan destruir al presidente Nicolás Maduro los analistas de la crisis política que vive Venezuela acertaron en sus proyecciones ya que habían pronosticados que las conversaciones no progresarían debido a las posiciones radicales de las partes el líder opositor Juan Guaidó que asegura la salida de Maduro del poder antes de finalizar el año 2019 reiteró su llamado para la destitución de Nicolás Maduro y la convocatoria a elecciones libres mientras que el gobierno chavista dijo que estaba abierto a otra ronda de conversaciones sin especificar cuando pudiera suceder El Core Group integrado por los representantes de Haití de las Naciones Unidas y varios países expresó esta semana su profunda preocupación por los graves problemas políticos económicos sociales y de seguridad que afectan al país caribeño la entidad compuesta por representantes especial del secretario general de Naciones Unidas en Haití los embajadores de Brasil Canadá Francia Alemania España la Unión Europea Estados Unidos y el representante especial de la Organización de los Estados Americanos OEA contenó los actos de vandalismo perpetrados este jueves en el Senado haitiano el documento de Core Group que se produce un día después de que el primer ministro destinado en Haití Jean-Michel Lapin fue impedido por senadores opositores de presentar su plan de gobierno ante el Senado Finalmente este domingo en Madrid España el rey Juan Carlos completa su retirada de la vida pública y ya no encabezará ningún evento de carácter institucional una decisión que empieza a ser efectiva al cumplirse con esta jornada los cinco años del anuncio de la abdicación en su hijo Felipe VI no hay ningún acto de carácter oficial convocado con motivo de este punto y aparte en la vida de Juan Carlos pero con carácter privado presidirá en la Plaza de Toros de la localidad madrileña de Aranjuez una corrida en homenaje a su madre Doña María de las Mercedes